De pronto llegan los soldados, cuatro rapides me atoraron No quité y tomo tiempo de nada, aunque no era bien armado Cuidado, joven, finalmente, el jefe no habrá visitado Yo estaba afuera cuando me agarraron Aquí andamos en el suelo, bailando las notas concretas Ya le dije que estoy habitado, pues si no no quieres ver La otra parte, son de pocos años, por el que te vean la voz De buenas y malas, te iré apoyando Sigo quieto que te viaje el cabalón Para que te dé este lado Te pregunté algunas hazañas que agarré por la pantalla Ya vieron, te bajaron amigos, casi sabes que no te olvido Cuando yo quiero mal viento, se me vienen muchos recuerdos Y sé que a la luz ya volveré a ver De mi sangre estoy orgulloso, mi padre y mi tío confioso Si así quieran para el camino, pero me faltan el premio Joven, pero muy agarrido, el tiempo no me he conocido Y de mis errores he aprendido Oh, sin nadie a ti ya me voy a grabar Solo me queda un suspiro No, 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 no Ahí está, ahí está, ahora sí, ya salió.